Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas.